Que maravilloso es estar en la presencia del Señor, que hermoso es poder disfrutar de la presencia del Señor, aleluya, pues pienso que esta noche siento de parte del Señor irme por otro tema que precisamente tiene que ver con la presencia del Señor. Si usted tiene su Biblia, busquenla en Génesis capítulo 4, el último verso, el último verso de Génesis capítulo 4. Y dice el texto bíblico, Y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y esta es la frase que me gustaría que usted marcara porque para mí, y puede ser que otro dijera, para mí este verso representa el día más importante sobre la raza humana, históricamente hablada. Más importante que cuando se descubrió el fuego, más importante que cuando se descubrió la rueda, más importante aparece en el capítulo 4 y en el verso 26. La última frase dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Se pueden sentar, hermanos, que tremendo, que presencia hermosa. Y no era la línea que traía, pero el yachir ahí me inspiró. Y el Espíritu del Señor me inspira en esta noche a hablar precisamente de invocar la presencia de Dios. ¿Usted conoce la historia bíblica? Lo único que yo le puedo decir en estos textos es que Caín acaba de asesinar a su hermano. Me está a mí que la única generación que hay sobre la tierra es la generación de Caín porque la de Abel había sido asesinada. Por lo tanto, me pongo a pensar que el mundo, en ese momento, el mundo está bajo el dominio de la generación de Zed. Que es malvada, que es egoísta, que es materialista y es la única que hay. Hasta que de pronto, dice el verso, que Adán vuelve a conocer a su esposa. Tienen un hijo llamado Zed. Como si Dios levantara una nueva generación, porque Dios siempre está levantando una nueva generación. Que lo honre a él y que lo bendiga a él. Y dice que tiene un hijo llamado Enos. Dios, pero esa frase me cautiva, pastora, esa frase me cautiva, porque es en ese momento. Y la Biblia no dice cómo. No hay Biblias, no hay griegos, no hay hebreos, no hay iglesias, no hay pueblo judío. De alguna forma, de alguna manera, Dios tiene que haberle revelado a esa generación. Que todo aquel que lo invoque a él, él le va a responder. No hay forma de interpretarlo. Tuvo que haber sido por revelación. Tuvo que haber, de alguna manera, Dios tuvo que haberle revelado a esa generación de Zed. Porque dice el texto que en ese momento, los hombres comenzaron, y obviamente las mujeres, comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Me llama la atención que de ahí en adelante, ese verso se convierte en la marca que identifica al Dios de la Biblia. No hay otra forma. Esto es antes de las ofrendas. Esto es antes de los judíos. Esto es antes de la iglesia. Esto es antes de tener Biblia. Esto es antes de haber cualquier otra cosa. La marca inicial por la cual los hombres comenzaron a revelarse, Dios comenzó a revelarse a los hombres, fue precisamente de esta manera. Si me invocas, me respondo. A veces yo pienso que nosotros, la iglesia, hemos como que complicado las cosas. ¿Sabe una forma y una manera de usted evangelizar sin mencionar nombres de denominaciones? Una manera hermosa de uno evangelizar sin tener que hablar de la iglesia que uno pertenece o a la denominación que uno pertenece. La mejor forma es decirle a un compañero de trabajo, en medio de su crisis, mira, yo no te vengo a hablar de iglesia ni de nombre de denominación. Yo lo que te puedo decir es que al Dios de la Biblia, el Dios que creó los cielos y la tierra, si tú lo invocas, si tú llamas su nombre, él te va a responder. Él te va a responder. De alguna manera te va a responder. Esta palabra invocar, cuando usted la define, esta palabra uno la puede definir alabanza, uno la puede definir como bendecir a Dios, honrar a Dios. Es una palabra que dentro del contexto donde aparezca puede tener tres significados. Cuando uno alaba a Dios, uno está invocando ese nombre, está honrando ese nombre, pero luego también puede significar proclamar ese nombre. En otras palabras, la palabra invocar es proclamar, es decir, es predicar, es exhortar. Por lo tanto, ese Dios que de alguna manera desea que el pueblo lo invoque a él, también le agrada que cuando él le responde, cuando él te contesta, tú lo bendigas. Y cuando él te bendiga y cuando él te responda, entonces tú lo predicas y lo proclamas y lo exhortas. Es interesante, la misma palabra es invocarlo, es clamar, es orar, pero a la misma vez es alabar y bendecirlo, pero a la misma vez es predicarlo, invocarlo, declararlo. Y hace sentido, hace sentido, hace sentido, porque cuando yo lo invoco a él y cuando yo proclamo a él y cuando yo empiezo a orarle a él y Dios empieza a contestarle las cosas que yo le estoy proclamando, entonces lo natural de mí es bendecirlo, honrarlo, pero a la misma vez, una vez el Señor comienza a bendecirme y a contestarme, entonces no me queda otro remedio que simplemente proclamarlo, predicarlo y anunciarlo que ese es el verdadero Dios. ¿Cuánto bendice en su nombre? Hermano, ese fue el inicio, esa es la marca de Dios en la Biblia, esto es mucho más antes que el tabernáculo, mucho más antes que las ofrendas, invocarlo y yo me inspiro en esta noche por la presencia que se siente aquí, porque escuche, a Dios le agrada cuando su pueblo lo invoca. De alguna manera, esta marca, esta forma de identificar a Dios, de alguna manera fue anunciada, fue predicada, la generación de sed, de alguna manera, esta generación que dice la Biblia, que entonces comenzaron a invocarlo, comenzaron a exaltarlo, comenzaron a proclamarlo, empezaron a evangelizar, yo me pongo a leer esto y yo me inspiro, porque yo digo, wow, los primeros predicadores, los primeros que comenzaron a predicar de la generación de sed, tuvieron que haberse ido por todo el territorio, diciéndole, tú has escuchado, tú has oído, pero de qué tú hablas, el Dios que creó el cielo y la tierra, que cuando tú lo invocas te responde, esos fueron los primeros predicadores, y de alguna manera, de alguna forma, eso comenzó a regarse por toda la tierra, al punto, que los patriarcas, ya conocían, que cuando tú invocas a Dios, Él te responde, de alguna manera, Abraham, que dice la Biblia, que inclusive, Abraham, adoraba a otros dioses, Josué dice, que de la casa de Abraham, por eso Dios lo sacó de su tierra y de su parentera, de alguna manera, Tare y la casa de Abraham, invocaban a otros dioses, pero escuchen, el único que respondía, era Jehová, el único que respondía, era Dios, y de alguna manera, los patriarcas, ya tenían la marca de Dios, ¿cuál es la marca de Dios? Si lo invocas, te respondes, y los profetas, creyeron, esta verdad, los profetas, creyeron esta verdad, los patriarcas, creyeron esta verdad, y uno comienza a ver, ¿cómo entonces, en toda la escritura, se empieza a desarrollar esta idea? Si lo invoco, me responde, si lo invoco, me responde, los profetas, cada uno de ellos, creían esta verdad, al punto, dice la Biblia, hay un caso, pero bien particular, es el caso famoso del profeta Elías, ¿se recuerdan de ese pasaje? En donde el profeta Elías, es desafiado, por 450 profetas, en donde cada uno de ellos, quería invocar su propio Dios, ya Israel, se había, se había ido ya al extremo, de la idolatría, pero ya el profeta sabía, la marca de Dios, ya el profeta sabía, y los profetas sabían, que el Dios verdadero, cuando tú le proclamas, y cuando tú lo invocas, te responde, y por esa razón, el profeta Elías, en una forma de confianza, tranquilo, un día le dicen a los profetas, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo, ustedes comiencen desde por la mañana, y comiencen a invocar el nombre del Señor, y vamos a ver cuál es el Dios que responde, eso se llama confianza, en el Dios que nosotros le servimos, cuando usted tiene confianza, que el Dios que usted le sirve, es un Dios que responde, yo quiero decirle, hermano querido, que eso puede transformar cualquier ambiente, y puede transformar cualquier nación, y puede transformar cualquier territorio, al nosotros proclamar el nombre del Señor, sabemos que Dios va a responder, Aleluya, y el profeta Elías dijo, pues vamos para adelante, y comenzaron desde por la mañana, y usted conoce la historia, comenzaron a herirse, comenzaron ellos a hacer un sinnúmero de cosas, estuvieron desde por la mañana, estuvieron hasta el mediodía, al mediodía, como que Elías se cogió un poquito de fuerza, y se puso un poco jocoso, y le dijo, ¿sabes qué? Puede ser que estén durmiendo, griten un poquito más duro, griten más duro, puede ser que estén de vacaciones, puede ser que estén trabajando, griten más duro, la cosa es, hermano, que el profeta sabía, que el único Dios que responde, es el Dios que creó el cielo y la tierra, y cuando le llegó el turno, usted conoce la historia, cuando le llega el turno de vida, no había que hacer mucha fuerza, al contrario, él dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo, para probar que el Dios nuestro es verdadero, tírenle en agua aquí, pongan más piedras, pongan todo lo que hay, y ¿sabes qué? Tan pronto el profeta comenzó a clamar a Dios, la oración más corta que hizo el profeta el día, y de pronto, ¡guau!, Dios respondió por fuego, quemó la leña, quemó el sacrificio, quemó las piedras, porque le probó allí al pueblo, que cuando tú le respondes a él, y cuando tú le clamas a él, él te responde. ¡Aleluya! La presencia de Dios, hay algo de la presencia de Dios, inclusive, el salmista, hay un salmo que me llama la atención, porque en el salmo, en el capítulo 4, por ahí cerca, capítulo 4 de los salmos, verso 3, dice, ¿sabe, saber pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí? ¿Sabe cómo la Biblia define al piadoso? Jehová oirá, cuando yo a él clamare. Mire la marca, mire cómo él identifica al piadoso, yo voy a oírlo, cuando él a mí me clame. El salmista ya operaba con esta verdad. ¿Y por qué razón estamos hablando de esto? Iglesia, ¿sabe por qué estamos hablando de esto? Porque hace falta en este tiempo, que la iglesia aprenda a amar la presencia de Dios. Porque desde el principio, esa fue la marca original del Dios de la Biblia. El Dios que cuando lo invoco, y los patriarcas lo creyeron, y los almiscas lo creyeron, y los profetas lo creyeron, y nosotros como iglesia, tenemos que de alguna manera, creer también, que en el día de hoy, hermanos, nosotros cambiamos, los tiempos cambian, las iglesias pueden cambiar, pero lo vengo a decir, que el Dios de la Palabra, y el Dios Creador, no cambia. Cuando lo invocamos, él responde. Él responde. Y en la presencia de Dios, se manifiesta su gloria. Y en esa presencia, suceden tantas cosas. La iglesia de hoy, está ante un desafío grande. Ante un desafío enorme. La batalla y la guerra que hay, es grande iglesia. Y yo pregunto, ¿y de qué manera, la iglesia puede vencer? Que no sea por la presencia de Dios. La iglesia que no ame la presencia de Dios. Yo pregunto, ¿y cómo es posible, que se puedan sanar adictos a las drogas? ¿Y cómo es posible, que se pueda sanar un matrimonio? ¿Cómo? Si no hay presencia de Dios, hermanos, ¿cómo es posible, que pueda suceder milagros? Lo que hace el milagro, es la presencia de Dios. Y la presencia de Dios, está cuando su pueblo, invoca su nombre. Si hay algo, que hace falta en el día de hoy, es presencia. Y nosotros tenemos que enseñar a la iglesia. De hecho, no es el único termómetro, y no vengo a criticar, pero escuchen, hermanos queridos, lo puedo decir por nuestra propia congregación, a veces, el servicio de menos asistencia, es el servicio más importante, es el servicio de oración, donde invocamos su nombre. No hay forma, hermano, no hay forma, de que pueda haber milagros, si no hay presencia de Dios. No hay manera, de que pueda haber liberación, si no hay presencia de Dios, si no invocamos su nombre. Si no aprendemos a orar, a aclamar, y a decir, Señor, te necesitamos en este servicio. Mientras estamos hablando, mientras estamos cantando, te necesitamos, oh Dios, necesitamos milagros. ¿Sabes qué, hermano, querido? Esa ha sido la marca de Dios, pero de alguna manera, la hemos sustituido, y podemos hablar de muchos factores. Pero si algo hace falta hoy, y si hay algo que debamos rescatar, y si hay algo que debemos decir, Señor, de nuevo, invocamos tu nombre, clamamos a ti, Señor, visítanos de nuevo. Hermanos, queridos, necesitamos clamar a Dios. Necesitamos clamar a Dios. Porque de lo contrario, entonces, ¿qué tenemos? Yo le pregunto, ¿qué hay? Si lo único que hacemos, hermano, es reunir gente. La iglesia no es reunir gente a un horario específico, en un edificio. Esa no es la iglesia de Dios. La iglesia del Calvario no es la iglesia que se reúne a las nueve o a las once. Eso es simplemente un grupo de gente que se reúne a las nueve o a las once en un edificio, pero eso no va a ser la iglesia. La iglesia es un grupo de gente que se reúne a cualquier hora, pero que la presencia de Dios inunda ese lugar y esa presencia identifica ese lugar como la iglesia de Jesucristo. Es la presencia lo que nos da la identidad. Es la presencia de Dios lo que nos da el poder. Es la presencia que entonces uno no sabe cuál es la situación de los hermanos. Uno no sabe qué es lo que está sucediendo. Pero bien, hermanos, cuando hay la presencia de Dios se rompen las cadenas, la gente se salva, se sanan los enfermos. No hay que hacer mucha bulla porque en la presencia de Dios Dios sabe lo que tiene que hacer en esa reunión. Aleluya, yo lo creo. Pero tenemos que amar esa presencia. Tenemos que clamar. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor y de alguna manera Dios empezó a responder y empezaron ellos a decir el Dios creador contesta. No hay manera. Miren, hermanos, eso le gana a cualquier evangelización. Eso le gana a cualquier plan de evangelismo. Que usted se vaya en su trabajo a decir cuál es tu crisis. No el hijo, o es la hija, o es el matrimonio, o es que ella dice. ¿Sabes qué? Te voy a dar el consejo. Dígale, ¿sabes qué? Si clamas a Dios, te contesta. Esa es. Esa es la marca. En el tiempo de Jesús, hermanos, ya en el tiempo de Jesús el Señor sabía esta verdad. Porque uno tiene que clamar a Dios. Está bien interesante que en el capítulo 5 de Mateo la primera frase que sale de los labios de Jesús. Inclusive, muchos dicen que fue su primer predicación, que fue su primer discurso público, aunque estaba ya haciendo milagros por otro lado, pero es el primer mensaje registrado de Jesús, lo que conocemos como el sermón del monte. Pero es interesante que la primera bienaventuranza, la que sale de sus labios, bienaventurados, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso suena como contraproducente, eso suena tan contrario a las teologías nuevas y modernas. Porque nadie quiere hablar de pobreza, nadie quiere hablar de pobre, y hemos tomado los versos y los hemos torcido. Escuche, en el tiempo de Cristo, como en el tiempo de hoy, sabe, hermanos queridos, que el pobre es el que necesita los recursos, el que está escaso de recursos. En el tiempo de Jesús, el pobre, ¿qué hace un pobre cuando no tiene recursos? ¿Qué es lo que hace un pobre cuando no tiene lo necesario, lo básico? En el tiempo de Jesús, ¿sabe lo que hacía? Pedía. Pedía. Y Jesús está diciendo, bienaventurados aquellos que no tienen los recursos espirituales, porque ellos son los que van a tener acceso, no tan solo al reino, sino a los recursos del reino. Un pobre en espíritu lo que hace es pedir. Y yo vengo a decirle, hermanos queridos, ustedes si tienen otra teología, pero escuchen, lo digo con respeto. Cuando se invoca a Dios, lo que se le está diciendo es Señor, yo vengo a ti porque tú tienes los recursos que yo necesito para estar en este lugar, para ministrarle a mi familia, para ministrarle a mis hijos. Yo necesito los recursos que tú tienes. Yo me declaro pobre espiritualmente. Esa es la alamarca, es el autógrafo de Dios del Antiguo Testamento, el pueblo que me invoque yo le respondo. Y el pobre en espíritu es la persona que viene y dice, ¿sabes? que yo necesito. Hay gente que lo tiene todo pero no puede resolver el problema del matrimonio. Hay gente que tiene los mejores lugares pero no puede resolver el problema con su hijo. Tiene todos los materiales, tiene todos los recursos, tiene todas las posiciones, mas sin embargo en términos de conducta no tienen dominio, no tienen control. Porque hay nadie, hay un reino espiritual que carece de los recursos, pero el Señor dice, pero si me invocas y aprende a armar mi presencia, yo vengo y te voy a suplir tu necesidad. Así nació la iglesia, hermano. Así nació la iglesia. La iglesia nació precisamente en un servicio de oración. Fue una reunión donde aquellos discípulos comenzaron a invocar el nombre del Señor. Usted sabe, hermanos queridos, que la Biblia y hay un verso que dice claramente que son los impíos los que no invocan el nombre del Señor. Interesante. En otras palabras, una persona que no invoca a Dios, la Biblia lo cataloga como un inconverso, como un impío, como uno que está fuera de la comunidad de fe. Pero el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, la que reconoce el Dios poderoso, ese pueblo sí invoca el nombre del Señor. Y ahí nació la iglesia. Ese ha sido el secreto de la iglesia. Ese ha sido el secreto inclusive de los grandes avivamientos. Usted busca los grandes avivamientos, nunca un avivamiento. Y aquí hay estudiantes, aquí hay seminaristas, busque históricamente los grandes avivamientos. En inglés le llaman el First Awakening, el Segundo, el de Europa, el de Gales. Nunca ninguno comenzó en un salón de clase. Nunca el avivamiento comenzó en un cúlpito. Los grandes avivamientos que marcaron la historia de la iglesia comenzaron con grupos de oración. Gente que se iba a clamar a Dios, gente que iba no tenían prisa, venían a buscar la presencia de Dios, oraban por horas y horas, Señor, envía avivamiento. Clamaban, gente que buscaba el rostro de Dios y amaba la presencia de Dios. Hoy necesitamos, hermanos queridos, hoy necesitamos amar la presencia de Dios. Mire, yo hace tiempo que no, yo la mayoría de, a veces voy a un funeral, pastora, tengo que admitirlo, a veces, pero el cuerpo pastoral me ayuda y hace tiempo, ¿verdad?, que no voy a un funeral, la mayoría de mis pastores me asisten, me ayudan, pero algo común en todos los funerales que vamos es que todo el mundo lo enviamos al cielo. Yo a veces digo, yo a veces digo, Señor, pero si aquí en la tierra la gente no le interesa tu presencia, ¿qué hacemos nosotros mandándolos para el cielo? hay gente que no le interesa la presencia, no le interesa orar, no le interesa un culto de oración, hermanos, en el cielo lo que va a haber es presencia de Dios, y si no le interesa aquí, yo no sé que yo hago mandándolo para allá arriba porque se va a aburrir de alguna manera, pero cuando la iglesia ama a Dios y ama su presencia y le busca orar y pasa tiempo en oración iglesia, yo oro a Dios ahora y esto es algo que lo tengo en el corazón y cuando empezamos a cantar yo sentí algo especial, decía Señor, me voy a olvidar del primer mensaje de esta noche, lo que quiero decir a la iglesia es vamos a desear la presencia de Dios y vamos a ver si usted va a ver un milagro que el Señor va a hacer hermanos queridos, porque la iglesia nació así, ya para el tiempo de los apóstoles ya la iglesia amaba la presencia de Dios, los 120 se fueron allí a aquel aposento y amaron la presencia de Dios y Dios los visitó y la iglesia nació de esa manera y el apóstol Pablo siguió hablando, hermanos, sabe una cosa, yo sé que aquí hay una mancha y aquí van a ver las cosas en lunes, escuche hermanos, yo le creo a Dios por encima de todos los demonios, una iglesia que ora hermanos queridos, Satanás no le puede vencer nunca, una iglesia que ora a Dios Satanás nunca le va a vencer, usted sabe, si usted lee un poquito, sabe que dicen de varios de los, sabe que hubieron varios Césares, hubieron varios Césares, dice la historia, no lo digo yo así que no hay mochincha dice la historia que algunos de estos Césares eran homosexuales, algunos de ellos, por lo menos se dice de Calígula, se dice de otros homosexuales, pero yo nunca veo a Pablo preocupado, yo nunca veo a Pablo escribiéndole oh, estimados corintios, Calígula, lo digo, transvesti, está vestido de mujer, yo nunca, nunca hermano, la preocupación de la iglesia nunca fue, escuche, que Roma haga lo que quiera, que Roma y el Estado hagan lo que quiera, la iglesia va a orar y va a clamar a Dios, escuchen hermano, y la iglesia va a vencer, la iglesia que ora y clame a Dios y esa presencia esté ahí, la iglesia siempre va a vencer, yo no le puedo creer nunca que el diablo y los demonios le puedan ganar a la iglesia que ora, jamás, 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 y yo sé, no quiero, pero escuche, definitivamente, yo le digo, Señor, una iglesia que ora, jamás será vencida, una iglesia que ame la presencia de Dios, jamás va a vencer, yo no puedo creer que los demonios tengan más poder que una iglesia que ora, jamás, la iglesia que ora y que invoca y que comienza a honrar a Dios y que la presencia de Dios está ahí, hermano, esa iglesia será vencedora siempre, porque esa es la iglesia de Cristo, esa es la iglesia que Cristo viene a buscar y por esa razón, yo le doy gracias a Dios, escuche, por esa razón, yo digo, Señor, tú en tu sabiduría, tú empezaste a identificarte antes que viniera la ley, antes que viniera para que nadie dijera, no, eso empezó con las ceremonias y ofrendas, o eso empezó, eso lo instituyó Moisés, o eso lo instituyeron los judíos, o eso lo instituyeron la iglesia, eso es, hermano, gracias a Dios que en Génesis capítulo 4 y verso 26, la Biblia dice que entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor para que nadie lo identificara con la ley, para que nadie lo identificara con los judíos, para que, escuche, hermano querido, el Dios de la palabra, hermano querido, el Dios de la Biblia, el Dios creador, es el Dios que cuando lo invocamos responde, el Dios de la palabra si lo invoca responde, necesitamos entonces orar, necesitamos entonces clamar, necesitamos entonces fortalecer los círculos de oración, los momentos de oración, sin prisa, porque a veces decimos, no, si Dios no obra en hora y media me voy, pues yo tengo noticias para usted, Dios no tiene que orar en hora y media de su tiempo, no lo va a hacer, y yo pienso que ahí donde está el problema, hemos culturalizado y de alguna manera le hemos puesto la cultura nuestra americana, portoliqueña, latina, lo que sea, caribeña, le hemos puesto los valores nuestros al Dios de los cielos y Dios no opera de esa manera, el milagro puede venir ¿sabe cuándo? cuando hoy se diga amén y usted salga por esa puerta allí en el estacionamiento lo coge el Espíritu Santo, lo arresta, le da el milagro y usted sale sal en este lugar necesitamos necesitamos amar la presencia del Señor hermano querido póngase de pie conmigo porque no yo sentía simplemente hablar de esto mañana le hablo entonces de otro tema pero escuchen esto yo digo que esta iglesia es clave para que de aquí salgan ejércitos de oración bandas de oración gente que ore y clame a Dios hace una semana atrás la pastora ya se había venido para acá tenemos grupos de oración nosotros hemos comenzado a orar al antiguo hemos tenido gente estamos orando mañana tarde y noche en el templo y afuera mañana tarde y noche yo diría a la iglesia no vamos a orar porque cada vez que yo leo la Biblia yo veo yo veo que Jesús en una ocasión dijo mi casa casa de oración se le llama no tengo problema con adoración pero Jesús nunca dijo mi casa será llamada casa de adoración ni casa de predicación ni casa de enseñanza él dijo mi casa y mi casa somos nosotros la casa de Dios somos nosotros mi casa casa de oración será llamada para todas las naciones para todas las naciones el beneficio es más cuando dice la palabra naciones es etne es grupo de gente mi casa casa de oración será llamada para toda la gente para la gente con necesidades debe haber gente orando clamando a Dios pensamos yo le dije ¿sabes qué? voy a cambiarlo no le he cambiado el nombre todavía porque es un problema cambiar los nombres en la Florida se llama iglesia del Calvario pero estoy así por decir se acabó el nombre del Calvario ¿sabes qué? vamos a hacer casa de oración y si no la cambiamos en papel pues vamos a cambiarla aunque sea en espíritu vamos a hacer una casa de oración y nuestros servicios comienzan en oración y los domingos es oración y es media hora de oración antes y la gente viene al altar y los lunes siete días a la semana oración a las seis de la mañana grupos de gente hermanos ya es una cantidad a lo que quedan son bolsillos cortos la gente viene a las seis a las siete a las nueve a las once a la una a las tres a las seis a las siete siete días a la semana lo que ha creado es una presencia increíble hermano porque esto no tiene que ver con la persona que esté aquí arriba tiene que ver con el que está allá arriba cuando invocamos a ver él responde el movimiento del pasado yo a veces le digo a los hermanos porque a veces los servicios son tan numerosos que a veces y yo soy pastor de iglesia pequeña mi corazón era yo salí yo pastoría once y allí lo que había eran como treinta hermanos y me acostumbré al grupo pequeño y tengo que meterme pastora yo me tengo que meter y oler oveja de alguna manera y a veces en el culto de las once hay como tres mil personas y yo digo hermano mire voy a hacer algo y lo hago a menudo es verdad lo hago y le digo al pastor asociado haz la oración para finalizar bendíganos aquí en una oración yo me voy a la puerta y le digo hermano aunque sea choqueme la mano aunque sea choqueme yo me paro así le digo no puedo darle consejería no puedo hablar con usted pero aunque sea choqueme la mano el miércoles pasado dije a la iglesia hermano me voy a ir al frente y el que quiera pues me choca la mano se me para una hermana y estamos en oración estamos en oración y estamos buscando presencia de Dios una hermana que no es de la congregación me da una palabra profética me da una palabra en lengua en la interpreta y me dice mi siervo a esta iglesia eso es miércoles a las 9 de la noche a esta iglesia están viniendo brujos y hechiceros para maldecir este pueblo pero por cuanto no es de la iglesia está visitando me dice pero por cuanto están buscando mis rostros te digo hoy que los voy a descubrir y será liberada y serán liberados y comienzo a dar una palabra pero poderosa de lo que Dios iba a hacer eso es miércoles a las 9 a sábado el jueves yo di órdenes que este año todos los empleados yo tengo 22 empleados a tiempo completo en iglesia sin contar los maestros de la academia y le dije de ahora en adelante los jueves a las 9 de la mañana quiero a todo el mundo adelantar orando porque los negocios de Dios son negocios espirituales a las 9 cuando llego a las 9 de la mañana me está esperando Ruth y Allende una de mis pastores asociadas que está a cargo de misión me dice pastor mire lo que pasó esta mañana le dije ¿qué pasó? usted ve aquel caballero que está allí me señaló me dijo esa persona vino aquí a las 6 de la mañana vino con malas intenciones y cuando comenzamos a orar Dios lo tumbó al suelo aquí en este altar aquí en el piso lo tumbó al suelo y empezó a rodarse por todo este lugar aquí y oramos por él y sentimos que Dios lo había libertado de momento cuando él se pone de pie él le dice a la pastora Ruth yo soy brujo y yo venía aquí y luego digo y conozco a otros más que vienen y se sientan aquí lo único que hacíamos era maldecir este lugar mientras usted pastor predicaba y mientras estaba cantando nos sentábamos simplemente a maldecir este lugar pero algo me pasó aquí hoy se nos dio la liberación y yo quiero recibir a Cristo como mi salvador personal Dios lo que dijo miércoles y sucedió el jueves cuando hay presencia cuando invocamos el nombre del Señor Dios responde Dios responde Dios responde lo que necesita la iglesia es invocer su nombre y Dios va a dar la victoria levanta la mano al cielo y dile Señor yo oro tu presencia digo oro tu presencia padre Señor de que vale de que vale reunirnos si tú no estás de que vale reunir gente si tú no vas a hacer el milagro padre la cantidad de jóvenes que vienen atados la cantidad de matrimonios que vienen atados la cantidad de gente que vienen cadernados padre si tu presencia no está de que vale Señor padre te invocamos reconocemos padre que somos pobres espirituales y que los recursos materiales padre mío no nos resuelven el único que tiene los recursos para resolver es tu Dios yo te pido padre mío que tú inundes este lugar y tú pongas hambre de ti pongo una sed de ti como nunca que tu pueblo te engoque que tu pueblo te ame que tu pueblo anene tu presencia comerciando bramas de las corrientes de las aguas así bramas oh Dios por ti oh Dios que dan a ti hasta ahora